Es permanente la coordinación y el operativo en las fronteras del municipio de Corregidora con Guanajuato, precisó Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora. Lo anterior lo manifestó ante el suceso presentado en Apaseo del Alto, donde tuvo lugar el asesinato del director de tránsito a solo unas horas de haber tomado el cargo. Sosa Pichardo señaló que además de las fuerzas municipales, se cuenta con el apoyo de gobierno del Estado y el Ejército, con presencia de sus elementos y con constantes patrullajes y recorridos en la zona fronteriza. Hasta el momento no hemos tenido ninguna situación afortunadamente incorregidora, pero lo que he venido diciendo es que no vamos a dar un paso atrás en materia de seguridad, seguiremos reforzando con nuestros operativos permanentes diarios. Yo estuve hace un par de días ahí en la frontera, revisando los vehículos que ingresan al municipio y seguirá de esta misma manera. De igual forma, Diego se cuenta con drones sobrevolando zonas específicas para dar aviso ante cualquier situación, así como los C-16, que son vehículos de alto alcance y que dan cuenta de quienes ingresan y quienes salen del municipio. Con imágenes de David Feregrino, Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila.